La inmobiliaria Grupo Proyecta adquirió de manera irregular una extensión de aproximadamente 20 hectáreas donde se ubica la colonia La Cantera en Santa Clara o Coyucan para extender el desarrollo inmobiliario de lujo Lomas de Angelópolis y conectarlo con el City Lomas, zona en la que amenaza con derribar viviendas en las que habitan 300 personas. En entrevista con la Jornada de Oriente, dos de las vecinas subrayaron que es muy probable que por presiones de los hermanos Rafael y Gabriel Posada Cueto, los ejidatarios de Santa Clara o Coyucan hayan revendido las nueve parcelas que componen la colonia a Grupo Proyecta, a pesar de que previamente ya habían sido adquiridas por el señor Saulo Lamadrid Morales en la década de los años 2000, al cual los actuales habitantes compraron los lotes en los que construyeron sus domicilios. El conflicto por la posesión de los predios donde se asienta esta colonia, que colinda al norte con una gasera, al sur con la Junta Auxiliar de Santa María Malacatepec, al oriente con el municipio de Puebla Capital y al poniente con Lomas de Angelópolis, estalló en marzo pasado cuando, con maquinaria pesada, la inmobiliaria de lujo derribó una vivienda en el polígono bajo el argumento de que era la legítima propietaria. Tiempo después, Grupo Proyecta, a través de una empresa fachada de nombre Ligoria, interpuso una demanda por supuesta invasión en contra de los habitantes de una de las parcelas, identificada como la 1058, lo que provocó una diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado, la cual inquietó a los vecinos que protestaron ante el riesgo de otra demolición. A pesar de que la Semarnat le ha negado los permisos correspondientes, Grupo Proyecta pretende la tala de alrededor de 300.000 árboles en una área de 273 hectáreas en Santa María Malacatepec para la construcción del proyecto Citilo Mazocoyucan, según se desprende del llamado Master Plan 2022, pretensión a la que se han opuesto integrantes del Campamento de la Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y el Agua, quienes han sido objeto de denuncias, amenazas y atentados en contra de sus viviendas. Siguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.